El apóstol Pablo dedica un versículo en Romanos 12.21, si no me equivoco, y aconseja No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Es muy difícil reaccionar serenamente ante una circunstancia adversa. Es muy difícil mantener la calma ante un momento turbulento. Pero también déjenme decirles que es un sabio consejo el que el apóstol señala. Al decir, no seas vencido de lo malo. Lo que la parte antagónica muchas veces busca en cada uno de nosotros en los momentos de adversidad es que perdamos el control, que salgamos de nuestras casillas, dijeran. Y cometamos el error de seguirles la corriente. Pero gana más aquel que reacciona con prudencia, aquel que reacciona con calma ante una circunstancia, cualquiera que ésta sea, especialmente si es en conflictos entre pares. Por eso el apóstol dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Habrán muchas circunstancias en la vida, ¿cierto? Es cierto que en algún momento te hagan sentir mal, pero también es cierto que es mejor ser humildes. Es mejor abonar a la paz, porque en un momento de ira podemos perder mucho, incluso la libertad. En un momento de ira podemos destruir incluso lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Por un mundo mejor, por una sociedad más tranquila, por una sociedad más justa, más solidaria, por un mundo más agradecido, por un mundo que reconozca que hay un Dios y que ese Dios merece honra, honor y gloria, pero también por un mundo que sepa entender el dolor ajeno y comprender la necesidad del otro, de tal modo que juntos es posible, que unidos somos más fuertes. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La mejor manera de atacar a tu oponente es siendo prudente. Dios te bendiga.